hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo un nuevo amo en la tierra media sombras de mordor para conseguir este logro o trofeo lo primero que tenemos que hacer es avanzar en la historia hasta conseguir la habilidad debilitamiento en combate cuando tengamos la habilidad buscaremos a cualquier capitán de los que encontramos en el juego durante el combate contra el capitán le atacaremos hasta que la calavera se ponga de color verde en ese momento empezaremos a usar la habilidad y tendremos que usarla unas cuantas veces hasta que consigamos dominarlo sangre y vísceras eso ya lo he visto vayas no vuelvas a intentarlo sirve matadlo devorad su carne adiós por ahora